Máximos subsidiados que representan importantes ahorros para la población del occidente de nuestro país. Estamos hablando que los consumidores de la gasolina especial tienen un ahorro de 88 centavos. En el caso de los consumidores que consumen gasolina regular tienen un ahorro de 78 centavos por galón y aquellos que consumen diésel tienen un ahorro de un dólar con 24 centavos por galón. Estas son cifras importantes que muestran justamente el impacto y el beneficio que tiene el establecimiento de los precios máximos que están siendo regulados en nuestro país y en función de esto la Defensoría del Consumidor junto con otras instancias del Estado estamos trabajando para garantizar que esto se pueda estar justamente trasladando a los consumidores.